Hemos llegado al distrito de San Juan del Urigancho porque, como bien lo mencionaste María Fernanda, pues a pesar del estado de emergencia ayer acá, exactamente en este parque en el cual nosotros nos encontramos, pues se suscitó una balacera dejando a una persona fallecida y a dos personas heridas. Exactamente en este lugar en el cual nosotros nos encontramos es en donde se suscitó esta balacera, pues el sicario se dirigió directamente hacia César Augusto Mamani Salas de 30 años para dispararle 7 veces y lamentablemente una de estas balas le cayó directamente al corazón y terminó falleciendo. Ahora, estas dos personas heridas, quienes eran pues los acompañantes del oxiso, estamos hablando de César Augusto Mamani, pues quedaron heridos y fueron trasladados inmediatamente hacia el hospital de San Juan del Urigancho. Aún se desconoce cuál sería su diagnóstico o el estado de la salud en estos momentos, sin embargo, lo que sí sabemos es que ellos continúan siendo atendidos por el personal médico en ese hospital. Bien, eso se suscita ayer a las 10 de la noche, cuando luego de que estos tres compañeros, estos tres amigos, pues se encontraban jugando partido de fútbol en esa losa deportiva que vemos a continuación, ellos deciden darse un descanso, avanzan hacia este punto del parque y finalmente se acercan estos dos sicarios al bordo de una moto lineal. Uno de ellos desciende de la moto y dispara directamente contra César Augusto Mamani Salas, de 30 años e inmediatamente pierde la vida. Ahora, los sujetos pues huyen raudamente por esta calle, por la calle Los Ébanos, que vamos a mostrarles a continuación con las imágenes de César Pineda. Los, en este caso, los dos sujetos huyen con la moto en dirección hacia, en esta calle Los Ébanos. Ahora, cabe recalcar, compañeros, de que esta balacera se ha suscitado exactamente al costado de una institución educativa. Estamos hablando de Juan Pablo II. Definitivamente, esta es una zona, como estamos viendo a continuación, donde transita mucha gente, muchos vecinos, utilizan esto como un espacio para ejercicios, para poder, en este caso, ahí vemos que se están ejercitando los vecinos, son las 6 y 5 de la mañana, una zona concurrida, aparentemente tranquila, justamente porque, además, podemos ver de que la calle Los Ébanos, que es la calle en la cual estos delincuentes han huido, pues se encuentra enrejada. Y a pesar de estar enrejada, ahí podemos ver las rejas de seguridad, estos delincuentes huyeron en dirección hacia esa reja en una moto lineal. Bien, lamentablemente, la policía no ha podido dar con el paradero de estos dos sujetos, aún no han sido identificados, no han sido capturados, sin embargo, ellos ya se encuentran buscando a estas dos personas. Esta es la información que tenemos a continuación, este es el panorama en estos momentos. Vamos a intentar conversar con una de las personas, uno de los vecinos, de repente, a ver si es que podemos acercarnos, porque en realidad es preocupante, Omar, Mere, Fernanda. Nos encontramos en estado de emergencia en este distrito, en San Juan del Urigancho, y ayer se reporta, pues, esta balacera, que lamentablemente terminó con la vida de uno de ellos. Según, ¿no?, en este caso, pues, las primeras investigaciones, sería un ajuste de cuentas, porque esta persona, el sicario, se va directamente hacia César Augusto para darle estos impactos de bala, siete impactos de bala. Tenemos alguna pregunta en estudios, nos escuchamos. Vanessa, ¿qué es lo que te han dicho los vecinos? Si has podido conversar con ellos, ¿es usual que ocurra en esta zona, en este parque en particular, que nos señalas, pues, se encuentra, digamos, enrejado, o es un hecho aislado? Estamos hablando de un hecho que en realidad no se había dado con anterioridad, teniendo en cuenta que sí hay bastantes puntos críticos en San Juan del Urigancho, donde hay un incremento de la delincuencia. Pero, ¿qué es lo que te han señalado? Y, asimismo, si es que ves presencia policial, ¿cuáles son las medidas que se están tomando? Efectivamente, María Fernanda, gracias por la pregunta. Presencia policial, al momento, hemos visto a un patrullero rondando los alrededores de este parque y vamos a conversar con uno de los vecinos, quien además se encuentra ejercitándose. A ver que nos mencione cuál es el panorama, si es que usualmente se vive este tipo de situaciones en esta parte de San Juan del Urigancho. Muy buenos días, estamos en vivo para TV Perú. ¿Cuál es su nombre? Luis Pérez. Usted es vecino de acá de la zona, ¿constantemente se ejercita? Sí, sí, permanentemente. Ahora, ayer se ha suscitado una balacera en esta zona. ¿Es constante esta situación? ¿Cuál es la situación respecto al índice delincuencial acá? Mira, buenos días. La verdad que no tenía conocimiento con respecto a ese incidente que pasó, pero constantemente el robo en esta zona es mayormente en las mañanas. Claro, y como acaba de mencionar una de las personas que está caminando, es que no hay policía en esta zona. Si lo hay, solo por momentos. Pero obviamente el delincuente sabe en qué momento la policía viene, en qué momento no. Generalmente acá los robos son en la madrugada y en las tardes también, cuando los chicos salen del colegio. Entonces, esta zona... Teniendo en cuenta que acá al costado se encuentra una institución educativa. Sí, exactamente, ¿no? Y hace que ya el director del colegio tenga mucho cuidado con los chicos, ¿no? Pero como son jovencitos, igualmente tienen un dispositivo. Y este... bueno... ¿Cómo se llama? Tendremos que tener más seguridad en esta zona, ¿no? Más seguridad. Más seguridad en la zona. Muchísimas gracias, señor. Vamos a conversar con uno de los vecinos, a ver si es que nos puede... ¿Qué tal, señor? Muy buenos días. Estamos en vivo para TV Perú. Usted vive acá en la zona también. Sí, San Juan de Lurigán. Ayer se ha suscitado una balacera exactamente en el parque en el cual nosotros nos encontramos. ¿Usted tenía conocimiento de esto? No, no tenía ningún conocimiento. ¿Usted ha sido testigo o se ha registrado actos parecidos en esta zona? No, no, no. Yo no soy de acá, soy del Cusco, pero acá radico por cuestiones de salud. ¿Y usted ha sido víctima de la delincuencia o tiene conocimiento respecto a estas situaciones? No, 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 gracias, señor, todavía. No, no. No soy víctima de nada. Gracias. Bien, bien, muchísimas gracias. Bien, María Fernanda, Omar, este es el panorama que viven los vecinos de San Juan de Lurigancho. Ellos piden mayor presencia policial y, bueno, a pesar de que en este distrito se ha declarado el estado de emergencia y se ha suscitado esto ayer a las 10 de la noche, hay que tener en cuenta de que esta balacera se da en este parque en el cual al costado, a mi mano izquierda, pues se encuentra una institución educativa, Juan Pablo II, que alberga pues a centenares de estudiantes. No solo eso, sino que también al otro lado, al otro extremo, podemos observar también a juegos para niños pequeños y también pues acá podemos ver también a los vecinos ejercitándose. Nosotros retornamos a estudios con esta información. Correcto.